central termoeléctrica punta catalina presenta app costa dominicana del banco popular presenta ayer se estuvo grabando lo que va a ser el próximo el próximo tema de lo que es hit this music este se print royce jay balbin bad bunny un junta totalmente distinto el tema está súper brutal así que estén pendientes de redes todo ha sido muy bien dirigido por fernando lugo un vídeo súper refrescante grabado acá en cap can así que loco de que salga también porque es un tema que me gusta muchísimo ha manifestado en tus redes sociales que eres amigo de omega, cuéntanos sobre eso este bueno pues con omega tuve la oportunidad de conocerlo antes de colaborar este y antes de que volviera a tener sus problemas pues legales tuve la oportunidad de conocerlo y colaborar con él en lo que fue una versión mambo que hicimos decir peor así que nada el sabe que cuenta con mi apoyo con mi cariño que estamos por lo que sea central termoeléctrica punta catalina presentó app costa dominicana del banco popular presentó y y y y y y y